América Latina se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19, según datos de la Organización Mundial de la Salud, acumulando el 51.4% del total de casos activos a nivel global. En la región, Brasil y México son los países que reportan más casos. El infectólogo Mario Gamero nos explica qué ocasionó la propagación en estos países. A que estos países en los cuales aumentó la cantidad de casos, ellos continuaron recibiendo turistas de todas partes del mundo. Las medidas probablemente fueron muy tardías, como se ha notado en algunos países, en los cuales incluso hasta estos países han incitado a que la gente salga a reunirse, a abrazar a las otras personas, dadas por personajes muy importantes políticos en cada país, en donde las recomendaciones eran casi contrarias a lo que realmente se hubiera hecho. Otros países como Perú, Chile, Ecuador y Argentina han presentado alza significativa en los últimos 14 días. También hay un factor importante y es que el virus muta. Y esta mutación puede ser que sea en determinadas personas muy voraz, de tal manera que el virus ataca a las poblaciones de una manera indiscriminada y grave. Los principales lugares en los que se corre riesgo de contagio son espacios públicos como los mercados, supermercados y compañías con muchos colaboradores. De tal manera pues que también los mercados, los supermercados, los teatros no deberían, los gimnasios tampoco. O sea, hay varios lugares en donde realmente la facilidad de transmisión del virus es sumamente importante. Y sobre todo en estos momentos en los cuales se menciona pues que la transmisión de aire podría ser efectiva, pero más de aquellas superficies en donde han sido contaminadas por una persona que está enferma. Según el infectólogo, la población salvadoreña no está cumpliendo las medidas en su totalidad, lo que aumenta la posibilidad del colapso al sistema de salud. Los resultados del cumplimiento de las medidas serán reflejadas en un periodo de dos semanas. Esto puede ser el inicio de un desencadenamiento de algo mayor. Espero que no sea así, porque ya esto ya depende prácticamente de la obediencia que la población tenga en cuanto a las medidas higiénicas. El especialista de la salud recomienda continuar con las medidas estrictas para evitar que los contagios en el país sigan esta tendencia, teniendo en cuenta que se está considerando la activación económica gradual a partir del 6 de junio. Carla Góchez, Noticiero Hechos.